Memo del Bosque prepara su regreso a la televisión. El productor anunció que está preparando un nuevo proyecto para regresar a la televisión. Memo del Bosque, luego de vencer al cáncer y de enfocarse en recuperar su salud, ya está listo para regresar a las producciones y así lo anunció con una foto en su perfil de Instagram. Recordemos que el productor se sometió a un trasplante de médula ósea en diciembre pasado, lo que le ayudó a salir del cáncer que le fue detectado en 2016. Tres meses después, Memo del Bosque ya comenzó a retomar sus actividades y una de ellas es regresar a trabajar en la pantalla chica. En la postal revelada en Instagram, el productor anunció que está ultimando los detalles de un nuevo proyecto, del que no dio mucha información. Enlace y entrevistas, trabajando en un proyecto muy bonito que me llena el alma y los sentidos. Sus seguidores celebraron la noticia y comenzaron a llenarlo de alagos con diferentes mensajes de apoyo. Fuerte abrazo, querido Memo, éxito en tu proyecto. Dios te siga bendeciendo, Memo, abundante y sin reproche. ¡Gracias!